Estábamos escuchando fin de semana de aislamiento, nos recomiendan quedarnos en casa, pero hay momentos en los que tenemos que desplazarnos para atender tal vez otras obligaciones de nuestro día a día. Aislamiento el fin de semana y el lunes casi aislados en algunos puntos de La Rioja por la nieve que ya había anunciado nuestro hombre del tiempo, José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo lo llevas hoy? Ni con mascarilla ni sin mascarilla, cada uno en su sitio, ¿no? A través del teléfono y en casa. Así es, ya sabes, desde nuestras ventanas, ¿no? Desde nuestras ventanas viendo cómo pasan las nubes, cómo va desarrollándose el tiempo. Mira, vamos a ver las cosas positivas, ¿no? Ha sido una semana de mucha lluvia, de hecho ayer se batía un récord histórico de cantidad caída en un solo día, en un mes de marzo, superándose los 42 litros, antes el récord estaba en 35, y en el episodio este de lluvias, en La Rioja Baja se han superado con creces los 100 litros. Así que vamos a quedarnos con los aspectos positivos del tiempo también. Mucho agua y muy bienvenida. Vamos a recuperar el nivel de los embalses, tiempo interesante, en este tiempo complicado, hemos tenido dana, nieve, agua. Podríamos decir que la meteorología también se pone de nuestro lado, ¿no? Para que no nos movamos de casa. Así es, así es, porque las temperaturas han bajado bastante, el lunes me parece que fue, ya perdemos la noción del tiempo, no te creas. El lunes la nevada fue muy importante en zonas de la ibérica riojana, cuajando bien en torno a los mil metros, pues habrá zonas de, creo que en Valdezcaray, Lorenzo nos decía que se había recogido más de medio metro de nieve, aunque después se haya deshecho, pero está muy bien porque estos son reservas de agua para el futuro. Así que mira, el invierno ha llegado un poco tarde, pero la ibérica está ahora teñida de blanco. Bueno, y llega cuando estamos a punto de dar la bienvenida a la primavera. La nueva estación la estrenaremos el viernes a las 3 horas 49 minutos de la madrugada. ¿Y con qué previsiones? ¿Qué nos depara la meteorología para los próximos días? Bueno, pues ya ves el ambiente que hay ahora, si sales a la ventana, hay como una especie de bruma, de nubes bajas. Bueno, esto es muy característico de los vientos de levante. Además, hoy con el añadido, que dividió a la situación de las bajas presiones, están acumulando arena desde el desierto, hay calima, lo que pasa es que no se ve muy bien porque los cielos están muy turbios. Bueno, pues esta situación de levante, de vientos de levante, prácticamente se va a mantener durante todos los próximos días, porque las bajas presiones se sitúan en el suroeste peninsular. En nuestra región vamos a tener tiempo variable, habrá momentos que salga el sol, temperaturas suaves, primaveral, no van a llegar hasta los cielos despejados, incluso algún día se puede, sobre todo el domingo, escapar alguna gota. Ambiente primaveral con esta especie de bruma o de cielos entre nubes y claros. José, queríamos hablar de más temas, aficionado a la meteorología, profesionalmente odontólogo, pero estamos acercándonos a la una de la tarde. La situación es complicada para un colectivo como el de los dentistas, ¿no? Muchísimo, muchísimo, lo estamos viendo con muchísima expectación, con muchísima preocupación, porque no solamente es el aspecto sanitario, no tenemos material de procesión accesible, porque evidentemente hay prioridades y además tenemos muchos problemas desde el punto de vista laboral y económico, tenemos empleados a nuestro cargo y evidentemente como autónomos sabemos que si no abrimos, no ingresamos, sin embargo los gastos se mantienen. Estamos viviendo con mucha preocupación, además parece que es un problema que se va a extender, ya que aquí y al cabo los dentistas somos la profesión de mayor riesgo, los más expuestos a contagiarnos con el virus. Y ya te digo que de material de protección prácticamente no tenemos disponibilidad. Esas gotículas, bueno, las tenéis vosotros en la mano. Sí, efectivamente, además no podemos ni siquiera contemplar las medidas básicas de autoprotección, que es trabajar o ver a las personas a más de un metro, pero ya sabes que hay prácticamente contacto directo y además en nuestra profesión se generan aerosoles de forma continua, trabajamos con turbinas, con presión, con agua y las gotículas son el principal vector de exposición, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos muy ocupados. Pues a cuidarse, a cuidarse muchísimo. Un fuerte abrazo. José, hasta la próxima semana. Ahora nos quedamos con las noticias, que es la una de la tarde, aquí en Onda Cero. Hasta luego. Hasta la semana que viene, Cecilia.